Este 17 de octubre se cumple un año de la durísima lesión que sufrió Neymar Jr. mientras disputaba un partido con la selección de Brasil ante Uruguay. Corría el minuto 45 más 4 de la primera mitad y Neymar tenía esta desafortunada jugada que le provocó una rotura del ligamento cruzado. Esta era la última imagen que veríamos de Neymar en el campo de juego hasta el día de hoy. Ha pasado un año y el brasileño está muy cerca de hacer su regreso a las canchas. Las imágenes de dolor que dejaba Neymar tras su lesión eran impactantes y bastante preocupantes y no fue para menos. Un año completo sin ver al brasileño en acción ha tenido que pasar. Actualmente Neymar ya se encuentra recuperado de su lesión. El LaliLal comparte videos del brasileño entrenando al 100% con sus compañeros y listo para hacer su regreso a las canchas. Ahora se ve a un Neymar feliz y preparado para su regreso. Al cumplirse un año de su lesión, el brasileño ha querido recordar el fatídico 17 de octubre del 2023. En sus historias de Instagram compartió imágenes de su lesión y de la cicatriz que le ha dejado la cirugía. El LaliLal juega este viernes por la Liga Saudí. Sin embargo, el regreso de Neymar sería para el lunes 22 de octubre en un encuentro por la Champions asiática. Con todo, estar pendientes del regreso de Neymar, que está más cerca que nunca.